La Radio 247FM.com presenta, presenta Señores y es que Santiago Matías, a lo foque, anunció su retiro de los medios porque según él se siente agotado mentalmente. El productor urbano y empresario Santiago Matías, a lo foque, anunció este domingo su retiro de los medios de comunicación supuestamente porque está agotado de crear contenido diario. A lo foque, hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram donde colgó una fotografía suya junto al fenecido artista urbano Monkey Black. Me siento cansado mentalmente luego de más de una década trabajando todos los días y eso está pasando factura en mi salud mental actualmente. Así dijo textualmente el empresario. Señores y esto puede ser una campaña mediática como que para atraer muchos más seguidores. Lo cierto es que el señorito Santiago Matías sí crea contenido a diario. Esto es Notitos Picantes de Farándula y algo más. Mi nombre es Camila Amelia para República Musical. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés. Gratis en Google Play y App Store. La Radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.